Ahorita aprovechando que no hay gente, se me antoja acá Siempre he querido aventarme a Paquita, como que está bien cómodo Vamos a ver que tal se siente A ver si no le paso tantitas chinches a la ropa Porque yo si traigo hartas chinches Que bolas, que tranza bandita, bienvenidos a un videazo más Hoy nos encontramos aquí en el mero centro histórico de la CDMX Exactamente en Donceles 88 Para traerles un lugar muy especial Porque aquí venden ropa de paca Pero no cualquier paca, no es cualquier lugar Aquí venden la ropa de paca por kilo mis maiz Vamos a ver como está el pedo Acompáñanos mis maiz No manches mis maiz Aquí hay hartas pacas Se ven los montonzotes También hay ropa colgada Allá afuera están los precios Pero mejor vamos acá con una de las chicas que atiende en este negocio Y que nos diga cuál es la dinámica de vender la ropa de paca por kilo Mis santitos aquí estamos con mi comadre Ana Tú nos vas a explicar cómo está la dinámica aquí en el negocio ¿Cómo se llama este bazar o este negocio de paca? ¿Cómo se llama? Este es Ana Graciano Boutique Ana Graciano Boutique Hasta tiene nombre fresón No se oye como que venden la ropa por kilo Eso oye fresón ¿Y cómo está la dinámica aquí comadre? Pues mira, ustedes pueden venir Tenemos desde un kilo en 100 pesos Y pueden mezclar Nos va cambiando la ropa No siempre es la misma Entonces abrimos dos pacas grandotas por semana Como unas de las que están allá afuera Exacto Ahorita vamos a abrir una el jueves Y normalmente los sábados vamos a estar abriendo Vamos a ver para que la banda se venga el fin de semana Sábado o domingo seguramente van a encontrar aquí lo chido Exacto Oye, o sea, ¿yo puedo agarrar cualquier pieza Y todo sale así en el kilo o cómo está la onda? Sí, ahorita nada más todo lo que está de este lado sí Y tenemos otra opción de prendas como más premium o nuevas Que nada más son de este lado y esas no entran en la dinámica ¿Y esas es por precio o igual es el kilo más caro O ya cada una trae su propio precio? Esas ya son por precio Ahora digamos, tú dices Ah, bueno, yo agarro una prenda de las que están allá Y no quiero comprar todo el kilo, nada más me quiero llevar una También te podemos vender desde una pieza Ah, sí, y se divide acá el precio y depende de lo que pesa Antes del kilo es por prenda Ah, ya, ya Y ya después del kilo ya 100 varitos Exacto Va, pues ahorita también podemos encontrar ropa Porque va mucha ropa de morra También hay ropa de vato ¿Podemos encontrar algo que nos queda a nosotros? Sí, también hay algunas sudaderas Y bueno, aquí tenemos colgados chamarras Casi todo lo de hombre lo tenemos acá colgado Va, va Y como para que la bandita se dé una idea Como cuántas playeras, cuántas sudaderas o pantalones es un kilo más o menos Más o menos En playeras, empecemos por las playeras Playeras son aproximadamente de 4 a 5 Ah, está chido, güey, 5 por 100 varos está bien Y esas vuelan Sí, me imagino Se van bien rápido Y las sudaderas o chamarras Sudaderas son como 3 Chamarras son como 2 Ah, muy bien Depende de qué tan gruesa porque tenemos chamarras de piel Ah, está chido Todas, todas las chamarras entran Y pantaloncitos Pantalones, ahorita solo tenemos de mujer Entran como unos 3 Pero de hombre y de mujer ya tenemos así los shorts de mezclilla Ah, qué chido Oye, y no hacen trampa como los que venden PET Que le meten cosas a las bolsas para que pese más la ropa o así No, no, aquí son kilos completos Los kilos de a kilo Como debe ser Sí Bueno, muchas gracias comadre Vamos a darnos una vuelta a ver qué encontramos Y ahorita venimos contigo para que nos hagas la cuenta, va Órale, claro que sí Muchas gracias Vamos a rayarnos mis maiz A encontrar unas garritas para estrenar Bueno, ya después de la explicación de mi comadre Ana Ahora sí viene lo bueno Vamos a sumergirnos en la PAC Y encontrar unas buenas prendas Y pues también les vamos a ir mostrando cosas que haya por aquí En este lado encontramos varios shorts de morra, güey Que la neta creo que son las que más se pueden rayar con estos precios, güey Porque mira, estos shortsitos, güey Se ven chidos, se ven de calidad Y no creo que sean ni un kilo, mi mae Así que por menos de 100 pesos se pueden rayar Y mira, estas blusitas, güey Se ve bien ligera, güey Está bien chida esta Está como para subirme un evento Está chida esta, ¿no, mis santos? ¿Cómo ves? Ahorita vamos viendo qué camisitas me puedo meter a la bolsa Pero seguramente aquí voy a encontrar algunas para llevarme a los shows A los nuevos éxitos que estamos llevando por todos lados, mis maiz Está a punto de acabar la gira metropolitana 10 shows en el Estado de México y la Ciudad de México Y de aquí nos vamos para todo el país, padrinos Nos vamos para toda la República a llevar el show Para que usted no se lo pierda Ahí la información debe estar en los links de la descripción Pero mientras vamos viendo qué garrita nos ponemos Ve qué chamarrón, güey ¿Ves que lo extendió la jefa? Y mira este de Six Flags, padrino, ¿eh? ¿Qué tal se ve esta de Six Flags? A ver qué tal me veo Está chida, ¿eh? Y se ve acá como noventerona, padrino A ver qué tal Qué tal queda Y no creo que sea ni un kilo, ¿eh? Yo creo que con esta sí me completo con otras piezas Mira ¿Es de ahí, no, mis santos? ¿Qué pasa anual? Ni qué la chingada Con esta, con esta ya pasa gratis A Six Flags, me imagino Le pongo una cachuchita Ya vamos para darle Está chida Siento que me aprieto tantito de aquí Como que no me circula tanto la sangre, güey Pero ya veremos cómo le hacemos Le quitamos unas costuras, algo así Mira, como que esté con las manos todas moradas, ¿no? Que mira Como se ve una apretada, güey Pero al menos ya encontramos la primera pieza, güey Empezamos con el pie derecho Y de aquí, padela A ver qué más encontramos Ah, caray, yo no me la puedo quitar Mira que este pansecito, mi, May Como que tipo de embarazada Saben que a mí la ropa de embarazada me late mucho, güey Porque son como playas Ah, mira esta camisita Está chida, pues, se ve muy de doñita, güey Hasta tiene acá sombreras, güey Si fuera un poco más abierto de botones Sí me la andaría llevando, ¿eh? Acá como del Brincos Dieras, ¿no, mis santos? Del payaso más irreverente Hay un saludo al profe de Brincos Dieras Esta camisita, yo creo que se le vería chula ese patrón Yo siempre he visto, mi, May, que en la paca, güey La gente con sobrepeso es la que se puede rayar bien cabrón, güey Siempre te encuentras prendas de este tipo, güey Siempre, 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 güey Nada de lo único malo es que sabemos que estas son prendas gringas De gringos con sobrepeso De kilos mortales y, pues Yo creo que ya debe tener ahí impregnadito un olor a cola, ¿no? Pero es el precio que hay que pagar, ¿no? Por rayarse con prendas baratas Y de calidad, mi, May Aquí estamos compartiendo paca con mi amiguito del buen Esteban, ¿va? Que nos acompaña desde Venezuela A ver, manito ¿Tú naciste aquí o vienes de Venezuela para acá? Vengo de Venezuela ¿Y cuánto tiempo llevas en México? Siete semanas Ah, bien, bien reciente, güey Apenas, ¿y qué tal te está gustando México, carnal? Bien Qué chido, qué chido, mi hermano Y ahorita me preguntó quién era Y nos empezó a seguir en el canal Se suscribió Y te vamos a dar unas técnicas Para que puedas sobrevivir aquí en México, carnal Si quieres encontrar una buena prenda de paca Tienes que empezar desde abajo Tienes que hacer esta técnica, mira Agarrarla así Porque siempre te esconde las mejores piezas aquí, mira Así le hacemos y Aquí está lo mero chido, padre Y aquí vas a encontrar las malas prendas chulas, mi Esteban Ahí está, mira Vámonos Mira este pantaloncito de vestir ¿Sí te quedará mi Esteban este? ¿Cómo ves? Mira este, yo creo que se lo voy a estar llevando, eh Como luchador, como el Alan Estón, mis santos ¿A poco no? No, le pongo una tejanita, güey Esto lo usa sin playera, güey Pero a porterear, mi May Con este se va a ver chido, eh Vámonos Ah, mira, ya se encontró un el Esteban A verte Te ayudo a qué, mi May A ver, ¿qué tal te quedó esta? De mujer, güey A ver Ah, güey, pero trae el estilo, eh Trae el estilo del buen Esteban Mis santos, ahorita ya nos pasamos de este lado A esta sección que es más como de camisitas Ahí creo que puede encontrar alguna chida Esta, si estuviera más grande, güey Si me la andaba calzando, eh, güey Pero le tengo fe, le tengo fe a este lado de la paca Y aquí siento que puede aplicar la técnica De nada más alejarse un poquito, güey Ver qué tela les llama la atención Y mira Vamos a ver Está chida, güey, eh Pero transparentosa, güey Por ahorita estos calores que están recios Nada más que siento que a mí sí no me va a quedar Está muy chiquilla, pero se ve buena esta camisita, eh Igual me la calzo a ver qué tal está Sí, no, no me queda chido No me cierra tan bien, güey Es lo malo de estar fit, güey Estar mamado, es lo malo de estar mamado, güey Chale No manches, está así de mi talla, mis santos, mira Agüemo, güey Está chida esta, ¿no? Está chida esta camisita, güey Y no creo que esté tan pesada Yo creo que sí Un cuartito de kilo, güey Veinticinco fechere que me mandaría saliendo Nada más tiene aquí su detalle Que la hace ver como más de tía Aquí como que tiene sus pliegues, ¿no? Ahí parece de tía, ¿no, güey? Pero ya después de poco tiempo se me ve, mi may Ahí está Igual hasta se adapta a mi jorobita que tengo, mi may Porque yo no me puedo parar derecho Yo creo que va a estar chida esta camisa Una vez también nos la echamos, ¿cómo no? Próximamente en un show de los nuevos éxitos Me van a ver con esta puesta, padrino Otra camisola, mis santos, ¿eh? Creo que esta puede estar bien también, güey Está apretadita, ¿sí la ves? ¿Cómo la ves, mis santos? Una tallita más arriba, ¿vale? Faltó Pues se ve chida esta camisita también, güey Ah, mira, estoy con cortes de espantapájaros, güey Se ve chida, güey Siento que si me pongo con una camisita también se puede ver chido De lejos, allá arriba del escenario, pues sí Siento que sí se puede Puede dar el gatazo que es pantalón, güey Sí, también nos lo echamos, ¿cómo no? Ah, mira Mira el may, anda contando buenas prendas, ¿eh? ¿Qué tal te quedó esa? Pachingón ¿Te latió? Ah, pero no me quedo bien Ahorita si te encuentras una que te quede Yo te la invito, ¿cómo ves? A huevos, eso es todo Es tu misión encontrarte una Ah, jale, mi may Y ahí es Sí, va, ya le quedó a mi carnalito Sí, es esto Sí, va Ya va a poder ir comiendo una vez te la llevas ya puesta, ¿no? Déjate la cómoda acá, chido Tienes el número de la suerte aquí al 11, padrino Eso es todo No, ya te rayaste, está chido esa playerita, ¿eh? Ahorita aprovechando que no hay gente, güey, se me antoja acá Siempre he querido aventarme a Paquita, güey Como que está bien cómodo, ¿no, mi may? A ver, vamos a ver qué tal se siente Ah, qué chido, güey A ver si no le paso tantitas chinches a la ropa Porque yo sí traigo hartas chinches, mi may, ¿eh? Aquí hay buenos pantalones de vestir como de doñita Que creo que se puede ver bien con una buena camisa Mira esta Este pantomita, mi may Ve nada más esta combinación La camillera de Lips, mi may Está chida, güey, ¿eh? Pantalón de vestir con rodilleras, güey Está bien, güey, este padre Se puede ver bien, güey Está chidito, güey Es con la fe de bajando dos, tres tallas, ¿no? Es comprándolo con fe, güey, sí me lo voy a armar Se ve chingón, una playerita nada más Una camisita acá sencillona Se puede ver buena esta combi, ¿eh? Pues ya nos quedamos un buen rato aquí en la paquita de montón, güey Ahora vamos a pasarnos a esta que está un poco más fresona, güey Toda la parte donde están las chamarras, güey Y los vestidos que dice mi comadre Todo esto es la que ya venden por pies a ellos Que ya no venden por kilo Porque son vestidos, mi may Y ahí también ya están más fresones Y si te lo dan al mismo precio de los demás Pues ya la anda perdiendo, ¿no, mi may? Ahorita les vamos a enseñar un poquito de eso Son puros vestidos de morra como de noche Y de este lado están las chamarritas A ver qué nos echamos de aquí, mi may Se ve que hay buenas piezas, ¿eh? Y también está así en pechereques el kilo Se ve bien fresón, güey Yo creo que no ando pesando ni un kilo, güey Ahorita voy a ver, no me voy a locar a llevarme Todas las piezas que me latan Porque siento que aquí ya voy a encontrar varias chidas Si no encuentro una mejor, pues me lo llevo, chingado Aquí hay más camisitas, güey, como Sí, como abriguitos Saquitos de doña, güey Ah, jale Sí, aquí hay varios chidos, ¿no? Clásico, el de tu maestra, ¿no? El de la maestra Rosy, güey A vos todos tuvimos una maestra que llevaba Llevaba prendas de este color, ¿no? Con trajes astra que se vestía con este color, mi may Aquí tenemos otras un poco más finas, güey Esta de peluchito se ve chida, güey De manga corta, güey Esta chida saquita de manga corta, ¿no? Se ve perrón, güey Estas traen precios aquí de 150 Pero ahorita voy a preguntar si también es de lo de Entra en lo de aquilo O si ya viene individual todo esto que está colgado ¿Ah, sí? ¿Todos? Ahí acaban de decir que sí Todos los sacos entran de aquilo, mi may Y sacos de todos colores, mi may, ¿eh? Este moradito Este azul Saco café De todo, ay, mira Esta camisita de señora también me latió, güey Siento que va a quedar apretadona, pero Es igual otra prenda que se tiene que comprar con fe, mi may Con fe de que baje De que baje la panza De que me ponga fit Y pues ya se me va bien, ¿no? Siento que está chidita Aparte trae aquí sus sombreritas Para que vea más cuadrado, mi may Para un showcito también va a quedar chida esta, mi may Acá con sombreritas Mira Pero yo creo que se la voy a quitar esta Y se la voy a poner aquí en las nalgas Porque es donde me falta el relleno, mi may Pero ya tenemos ahí el relleno Y la camisita para Para los eventos Ya le veo la gol de Santos Le echo el ojo a esta A verla, mi may A ver, pruébatela Sí, cómo no, güey Jale Yo tengo chamarra para la Navidad, mi santito Sí, se ve chingona, güey ¿Igual es de Aquilo? Comadre, esta que trae este maniquí ¿También es de Aquilo? ¿Esta también es de Aquilo? Eso es todo Sí, eso es de ahí, padre Y ya tiene rato que no soy de chamarrita Así de piel, güey Que no me pongo una Cuando empezaron el stand-up Ahí con el Sandro Ruiz El Piet Senaprietos Ahí sí nos poníamos nuestras chamarritas Pero Pero ahorita ya tiene rato ¡Oh, no! Pero ahorita ya tiene rato que ¡Oh, no! Pero ahorita ya tiene rato que no Y esta me la tío, güey Porque ahí se ve antañita, güey Se ve acá Vintage Como le llaman los chavos, ¿no, mi may? Se ve perrona, güey Pues me la voy a calzar A ver si me queda Porque siento que ahorita No va a lucir tan bien Para irnos a ver A los inquietos del norte ¡Uh! Está chida, ¿no? Esa es de aquí, mi may Ojalá y pese un kilito A ver si va siendo pesada, güey Creo que si va a andar saliendo Kilito y medio Hasta decir No creo que sean dos kilos Pero si sale dos kilos, güey Está bien, doscientos balos por esta Pura piel, mi may No manches, mi santosa También está bien chida Pero esta yo creo que ya va a rebasar Los kilitos, ¿no, güey? Esta sí está pesada Así va a andar yo con los tres, cuatro kilos, güey La voy a apartar A ver qué tranza, güey Ahorita ya dependiendo de lo que pese Ya si pesa más de tres Ya me hago, güey, como ¡Ah! Esa ahorita la checo, manita Muchas gracias Y vamos aquí a la parte de A la sección de los galenos, mis santos No, estos güeyes sí Se rayan, güey Porque estas están bien ligeritas, güey Yo creo que unas cuatro o cinco piezas, güey Están juntando el kilo, mi may Ah, joder, no Están chidas, mi may Hay de todo aquí Y yo siempre he querido combinar una de estas de galeno con una prenda normal Un día que voy a armar una y le voy a decir al Josué Si hay que me la tunee, ese güey que le sabe a ese pedo de la moda Que me la vaya tuneando chido Porque aquí sí hay varias, varias chidas, mi may Este es de doctor que la neta no te da confianza, ¿no? Que ya llegas ahí a las farmacias del ahorro, güey Y llegas y ves a la doctora con esta Si es que pasó, patrona Me parece maestro de Quintel Póngase algo más, algo lisito Algo lisito para que sienta que Me dé más confianza que va a cuidar la salud, ¿no? Pero bueno, cada quien, ¿no? Hay unas que les gusta andar más destrampadas A la hora de dar consulta Mis santos, aquí estamos con mi comadrita Maya Que vean el regalazo que me trajo La playera de Ludovico Peluche Ahorita con este calorón para ponérmela aquí En el calorón del Centro Histórico Muchas gracias, comadre Esta, ¿ustedes de dónde la consiguieron? La Paquita Nosotros las hacemos No manches ¿Ustedes hacen estas piezas? Y puede ser de todo Tengo de Chivas, de Cruz Azul, de Pumas, de... ¿De qué más? Y de la América Y nos puedes decir tu página Para que la banda te siga Porque está muy chido este cotorreo Este, es MDM Shop Artículos de novedad A ver, aquí se los vamos a poner Para que ustedes la vean Mira nada más No me puedo hacer una de Don Camerino Que puedas descansar Don Camerino, güey Que caiga a fallecer Descansa en poder el buen Don Camerino, ¿no? Mis mates, aquí tenemos nuestras prendotas Las que ya apartamos Además está ahí la chamarra negra La de Piedecita Vamos a ver cuál es el peso de esta Esta la llevamos aparte Ya está demasiado pesada Pues ya abortamos la misión Pero creo que te llevamos buen shopping, ¿no? Buenas prendas, güey Buenas piezas Y a ver qué tan barato nos sale Yo digo que muy barra, ¿eh? Porque no están tan pesadas, güey Siento ligero el bonchecito que llevo Mira aquí, antes de pasar a la caja Mi Santos También ve algunos guantecitos Para el Santos que anda en moto, güey Aquí hay algunos chidos, ¿eh? Mira Pero bueno, ahora sí ya Ya me pesó Ya echamos la chamarrita de piel Y ahora sí está pesadona Y vamos a ver cuánto es nuestra cuenta Aquí en esta ropa de paca de a kilo Aquí una corrección, mis mates Para que todos ustedes sepan Lo de las chamarras Es a 150 A 150 el kilo, mi mate Y aquí fueron 3, 300 Que da un total de cuánto, comadre? 4, 95 4, 95 4, 95 Casi 500 pechereques Por estas 3 chamarras, mi mate Ahora vamos a ver cuánto es con esto De las camisitas De estas piezas Son 150 pechereques, mis mates Aquí llevo dos camisitas Dos pants Bueno, un pantalón Y acá el de los aerobics Porque me voy a llevar aquí a la zumba No, eso está chido, güey Se va a ver bien perrón, mi mate Yo creo que mejor estas sombreras Que están aquí Las voy a pasar cuando me ponga Este para acá adelante Para que se vea bulto, ¿no? Para que se vea buen bulto, mis Santos Porque siento que me va a exhibir bastante Este pantaloncito Pero pues la pieza está saliendo aproximadamente A 30 pechereques 30 varitos Son 5 piezas 150, 30 varos cada una La neta las veo a muy buen precio Este es de 150 el kilo, ¿va? A 150 Vamos a ver Dos kilos Dos kilos Híjole, yo creo que voy a este Voy a salir como los clásicos del tianguis Pero, ¿sí se pone diario por aquí? ¿Sí? ¿Se pone diario? Ah, va para luego Para saber y pasar ya después Mi querida bandita color mole Ya nos dijeron El total de nuestra cuenta Fueron 615, Ana Así es Pero Ana luego nos dijo que no, no había problema Este, que muchas gracias por venir a grabar Y es muy, muy linda Muy buena onda Y no sabe cómo somos de vividores nosotros, mis Santos Nos regalan algo Y yo mañana, cabrán paca Voy a estar aquí desde la 7 de la mañana Para ver que me vuelven a regalar Pero muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias, te lo agradezco bastante Y Ana, así de... Aquí te va la sección Ya la reyé Va, va, va Dice, ni abres ahora Y se protó Kaila Y le dice, tú ahí quédate, no hay falla Oye, Ana, nos contabas este ¿Por qué empezaste a poner este negocio? ¿Cuánto tiempo tiene? Y pues que des información a la banda Sobre todo este local Que la verdad está muy chido Ay, muchas gracias Pues ya vamos a cumplir Un... Que así que ampliamos Ajá Va a ser en agosto Vamos a cumplir el año Ah, es reciente este pedo Vale, qué chido Lleva poquito Pero empezamos con un pequeño localito Aquí al fondo Ajá Y ahí ya llevamos un año Con el que se empezó el proyecto De la ropa de segunda mano ¿Y por qué te inclinaste Por hacer este tipo de negocio? Ya me comentaste que te gusta la moda Y todo eso Pero qué más te motivó A hacer todo este rollo Me motivó el que uno puede experimentar Diferentes tipos de moda Y conocerse a uno mismo Por medio de la ropa Y expresarse Creo que es la mejor forma de expresión Y que aparte Es una moda sustentable Eso está chido Que ayudamos al medio ambiente Reutilizando la ropa Porque se produce mucho más ropa De la que ocupamos Sí Y la calidad de la ropa actual No es la misma De la calidad de la ropa Sí, como estas prendas Ya tienen añísimos Y todavía Es una buena lavadita Su receteada Ya sabes Meterle a hervir Y toda esa onda Y pues ya sale como nueva Y para otros años De seguirlo usando, ¿no? Exacto Y ayudamos justo al tema Del calentamiento global Vale, qué chido Y la escasez de agua Que sea menor Qué bien, qué bien Sí Ya me hizo ver bien pendejo Porque yo una vez Compraba la ropa de paca Por barata Pero ya también voy a decir Todo eso que acabas de decir Cada que me pregunten No, yo es de paca Sí, por el calentamiento global Y por, ya sabes La moda es lo que uno ¿Cómo dijiste? Moda sustentable Moda sustentable La moda sustentable Ya sabes Esas cosas que ustedes no entienden Así les voy a decir De ahora en adelante Oye, comadre Ana Y nos puedes decir horarios Ubicación exacta Y los días que abren las pacas Aquí para que la banda Venga a ver Pues la mayor variedad De surtido Porque nos decía el oficial Que hay mucha ropa de hombre Nada más que es la primera Que se acaba, ¿no? Así es Por lo mismo que está Muy buen precio Es la primerita que se acaba Y pues que les des Esos tips a la banda Para que vengan aquí El mero día perrón Para encontrar sus prendas Sí, les recomiendo Que vengan los martes Los jueves Y los sábados Que son los días Que abrimos paca Y que pues ahora sí Que como se abre Ustedes la escogen Es como esas pacas Que están ahí Exacto Que están bien grandotas Y se ven bien apretadas Mi madre siento Que ahí puede encontrar Uno varias joyas Y ahora nos daremos La vuelta después Pero muchas gracias Ana La gente está muy chido Todo este rollo Y ojalá y les siga yendo Muy chido con el negocio Muchas gracias Que estés muy bien Gracias Mis santos Aquí ya tenemos Esta bolsita con nuestras prendas Fueron 600 pechereques Entre chamarras Patalones Camisas De todo Llevamos aquí Hasta llevo aquí Mis leggings del intocable Para cuando hagamos El dando el rol Con leggings mis santos Próximamente Ahí en el canal de mode Dando el rol Con el buen Josueci Y pues ya Eso es todo mi mai No olviden poner el hashtag aquí Más barato que el aguacate Es el hashtag Para que nosotros sepamos Que llegaran hasta el final del video Y nosotros como muestra De agradecimiento Les vemos un corazonzote Mis condenados Nosotros los pasamos a retirar Nos vemos en el siguiente Vayan a los shows Ayuden al medio ambiente Y compren paquita Compren paquita Para que se vean fino Fino y vara mi mai Yo voy a acostar aquí Otra vez Ay wey Aquí está bien a gusto Nada no me vaya a meter mano jefa Ay